¿Cómo no? ¿Todo? ¿Me voy? Otra idea de ganar. ¿Todo? Los aficionados forman un ruidoso y vistoso telón de fondo para esta gran ocasión. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Buen paso en profundidad. Ya la dejó. Es otro partido, señores y señores. Díganme después cuándo jueguen los partidos, a ver si me relato alguno. Oficialmente es el primer partido de la plug nacional, segunda temporada. Más, ¿no? Que hubieran puesto temporada 2. Que hubieran puesto temporada 2. Claro, corte serie. Eh, le puse temporada. Sí, los del fútbol son temporada, amigo. ¿Por qué la plug nacional no? Está como temporada. No, pero si primera plug nacional salpa versus China fue hecha 1. Ah, bueno. Después en el título se lo cambió. Se ponía temporada 2. Ojo jugando a usar para el tiki taka tiki taka tiki tiki. Es un lujo, eh, debutar como el primer, el video de la, de la temporada, ¿vale? Mas el de. Nah, bueno. No sé cómo se presentaron radiación con resultado. Ajá, a ver si mal 근데. Ahí te75. VGE самый mayo. En el juego esta esta. Hola. Que nada. Yo sigo. Lo veo bueno y lo tengo en azul Primera fecha Déjalo jugar, déjalo jugar, van a hacer magia igual Van a hacer magia igual Osea menos mal me toca fecha 1 zarpa boludo Osea me saco un peso grande de encima Zarpa con el Milan encima Si boludo, se ve el pego we A veces se pierde y voy a descender Osea no es si nunca se pierde Amigo vengo de tener una semana donde en una prueba me fue para el ojete Tuve un emprendimiento escolar y un recuperatorio lo di mal Y no pa que ganas y te empiezas a ir bien Si lunes prueba de matemática, martes prueba de inglés Re bien me voy a ir Si estudia boludo Si voy a ir, voy a estudiar pero boludo Me da una, osea Me la re baja tener eso Puede ser una paja, arrancar la semana de prueba de matemática Y hay de asiente integrador inglés A mi me mataste con ese pase Si, lo se Ay Ya pase mas arriba Un poquito mas arriba Estas en los últimos años no? Si Si igual no sabia que siguen haciendo integradoras re loco Nooo Nooo El arquero no quiere tapar Si integradoras, integradoras de todo Prueba no se si tanto pero trabajo tu integrador de todo Pero uno Pero uno ¿Entendes que un trabajo integrador de una materia era hacer un emprendimiento? Si Si Vender cosas literalmente Que materia Proyecto organizacional Uff que paja boludo Se preocupen Se preocupen Se preocupen Se preocupen Se preocupen Se preocupen Puede ser que ahora la materia Va la Como que se divide en dos cuatrimestres tipo en la escuela Si Antes en mi época eran 3 trimestres Si 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 No entiendo Me rechazaron en Bellas Artes No entiendo Vos no sabe lo que es la colima Nooo Y soy otro A mi me rechazaron en Bellas Artes Uy Bellas Artes este jodo No entendiste nada Si 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 freestyle literal no es riquelme salve el fútbol es reverse salva el mundo del freestyle también encima el otro ganó estaríamos todo ya veo que gana la red bull tonkeando el argentino es ahora que lo que es una exisión de frita y luego de dos poquines pesetas y un parás yo soy yo soy yo soy yo soy yo pero son escritos no yo hice batalla escrita tengo experiencia es que yo iba a compras de rap en una compa hice una exhibición de batalla escrita contra un amigo o sea estoy sabido del tema no soy un cuiki yo 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 soy el rey del rap me vi la serie de will smith hice de rap no el príncipe del rap joaquín fz Ya lo saben, muchachos. Joaquín FZ, representando Morón, Morón Sinti, Morón Sur, pa, pa. Una batalla secreta entre el... Una batalla secreta entre la batalla de Joaquín FZ, boludo. Representante de Tucumán. Tierra del Fuego. ...de las provincias que nadie visitó. Representando Santiago del Estero. Tierra del Fuego. I'm the Tucumán City, Beach. Representante Tuzangó. Tuzangó. Aguante Tuzangó. Representando Danubio. Vamos, Danubio. El grande Uruguay, Danubio. Aguante el torque, guachín. El City Torque. Aguante el spotting. No, 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 no se corre a todo. Aguante el cannabis. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, por favor. Me encanta como el chino está concentrado ahí van a hacer, o sea. Este canta el bro, tío. Si, tenia que hablar, es un hijo de mil putas, es un hijo de mil putas. Es un hijo de mil putas, tenia que hablar, tenia que hablar, tenia que hablar. Tenia que hablar. Tenia que hablar. y si no va a dar un pase bien se va a desarrollar como el horto ¡Dale Riquelme! ¡Jarre al equipo! lo tengo en azul, pa da igual amigo, Riquelme juega bien de todo hasta de arquero dale, decile que juega bien entonces boludo, yo lo estoy esperando chile todo reconcentrado y un empato tampoco, tampoco reconcentrado boludo, tampoco reconcentrado y reconcentrado hablando de freestyle, no creo bueno, no se va a dar de nuevo con los jardines se va a dar de nuevo con los jardines jaja ¡Marco! ¿Cuándo te has jugado con la de la ruta? ¡Marco! ¡Dale Chino! ¡Marco! ¿Qué? ¡Buenos vueltos partidos amigo! eeeeh, no sé, esperenero mañana seguramente o el lunes o el lunes no conviene jugar para ahora, ¿no? perdón Chino no igual el reflejo capaz que pueda blan, que falta, no hace falta que se juegue todo nooo, que jugada pensá que hay tres días para jugar un partido no, porque el facho apostó por marco boludo si, yo estoy medio anti con eso de las apuestas, boludo tengan cuidado con eso, boludo y decirse a la tonalí, boludo, que desamete a las apuestas y decirle a toda la selección de Italia si hasta donde me pierdo hasta donde me pierdo hasta donde me pierdo un gol chino, un gol dale con Ricardo con Ricardo con Ricardo y si pueden si corren mis jugadores lo hago muchachos no se preocupen lo que pasa es que yo sabía que la Real no debía jugar no, boludo no, no saquen al DT saquen al DT la Real sin fisura que eso boludo es lincha de River pidiendo el sacana de Michelli que onda boludo porque lo quieren fletar a la de Michelli porque es porque es porque de por si se que la defensa de River es horrible es un hijo de puta porque dice que todo está bien en la conferencia de prensa pero no boludo cada vez le da menos rodajas a los pibes boludo y pone a los que no tiene que poner es un imbécil que onda porque lo colo a vos Selly boludo para que lo compra no no es un jugador con proyección por eso lo compraron medio raro es yo le pongo titulado a vos Selly uuuh nooo que te ha podido que pase de ni jat que te jodas medio del peraco escuchame Rulo no escucha Rulo ponelo a Pirlo en el lugar de Girardiño y a Girardiño a dejarlo delantero al centro con el tercero el de E Te el de E Te el de E Te el de E Te si estaria bueno hacer asi tipo no te digo un terneo pero algunos partidos no metan nadie no metan nadie no metan nadie escuchame Rulo que presa amigo yo soy el de Tercesis a Pirlo poner el lugar de Guilardiño y Girardiño al lugar de Olivera ya total ya termina el partido casi un terneo con e Te Ah, así que uno juegue y el otro le haga DT y le diga a los campos, le diga la posición. Si, si. No, para, para, para. Lo peor que podes hacer ahora es compensar a su... Le pega muy bien por eso. Rulo. Dale Axe, pasa al medio. Búsqueda acá va a ser la compensación. No, es que Chichino va a centrar, boli, tiene que... Amigo, pero ¿por qué la tira abajo? Amigo, pregúntale. Chichino, tenés que tirar para abajo, amigo. Chichino. Es que se la tira por abajo solo. Yo no sé, pero ¿qué hace? Por que... Vuelve a tener alquiche abajo, amigo. Que es, así se hace. ¿Cuál es lo que se le tratan de apretar hacia abajo? A ver cómo va a la Red Bull por mientras. Es que no te metas al trabajo, Chichino. Tena, pará, 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 pará. Posta, corta. Posta, pará, 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 pará. Clientes solos, charlas de hermanas de... No, no, que te apoya el arquero. Cuando tocó el que ellos tiraron el... Policía. Amigo, literalmente pongo la Red Bull. Dice, votó por Macri y dice, mira, pelota en la ventas sonra grande. El único... El único que votó por Macri. Y vos le tenés que explicar tu punto, eh Si hay fuera de eso Digo, sigue sin entender Tu punto de vista Y tu Tu situación Y por qué elegiste eso Sigue enojada Pero tú des ella Vamos Porque yo no soy, viste De los novios Nada, viste 12 Siendo completamente creepy Porque hemos 10 minutos del partido Se puede estar en el video de la jugada Roja fue Tienes que echarlo, Roja Totalmente Román Si lo entiendo No va a ser el tema de tu hermano Pero vos, esto Te olvidiste Yo me pasaste por pasar así Y todo eso Boludo, flyse que era Joaquín el que estaba hablando así No, 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 no No, no, no Si es el hermano del coso Ahora igual, amigo Si, dale ha parecido Tiene un aire Tiene un aire Porque vos también, viste No va que Hagá No, estímalo al rabo, boludo Siempre que vos posee el medio Me hace lo mismo ¿Cómo? José Barich Boludo Me hizo lo mismo contra Xessi, creo Y el coso ¿Cómo se llamaba este? Simao Nuno Gómez Nuno Gómez Simao no era Nuno Gómez Simao hizo toda la jugada Nuno Gómez Sí, hace entre la cabeza, Rulo No, 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 no Uh, de taquito la quería hacer ¿Qué pasa? Caca ¿Qué pasa? Caca Sí Sal del ano por la caaca Están todo arriba Por la cabecina están todo arriba No, que hiciste Bueno gente, se terminó el partido, terminó 2-0 el partido Vos no vas a agarrar y vas a ser la mejor persona Si, si No te digo que seas la peor persona Pide ayuda Primer partido de la club nacional Perde al chino Con Pierre Real 2-0 Con Pierre Real 2-0